¡Héctor! ¡Héctor, ¿qué haces? Nunca pensé que fueras tan cruel, tan perversa como para inventar que por mi culpa perdiste a tu hijo. Pero tarde o temprano todo se paga en esta vida. No vas a poder probar lo que dices. Haz tu vida y déjame en paz. ¡Tú no te vas a ninguna parte! ¡Puérdame, estúpido! ¡No vi! ¡Puérdame! ¡Porque a donde vayas te voy a encontrar! ¡Te voy a obligar a decir toda la verdad! ¡Suéltame! ¡Tú destrozaste mi vida! ¡La felicidad que pude haber tenido con Maribel! ¡Me amistaste con Alejandro! ¡Yo fui un imbécil que siempre estuve cegado por tu amor! ¡Me sofreaste en el bullo! ¡Me lastimaste y aguanté todo! ¿Todo y para qué? Para lograr que un día me amaras. ¿Y por qué crees que te escogí a ti? Porque sabía que podía manejarte como me diera la gana. Porque nunca has sido más que un pobre imbécil con dinero. Tú te aprovechaste de que te amaba tanto. ¡Me hubiera dado mi vida por ti! ¡Yo solo quería hacerte feliz! ¿Lo podrías haber hecho si tan solo me hubieras dado todo tu dinero y me hubieras dejado en paz? ¿Tú crees que yo podría respetar a un hombre que deja plantada en el altar a otra? ¿Que es capaz de traicionar a su mejor amigo? ¡Todo lo hice por ti! Eres un mediocre que se conformó con las migajas de aprecio que yo le daba. Mientras que por otro lado disfrutaba del amor y la pasión de un verdadero hombre. ¡Cállate, estúpida! Por fin te veo tal y como eres. ¡Y me repugnas! ¡Eres una basura! No, Héctor. ¡Estás muy equivocado! Todas las mujeres darían lo que fuera por tener mi belleza y mi carácter. Y cualquier hombre, escúchalo bien, cualquier hombre daría su vida por mí. Y si no me crees, mírate. Mira hasta dónde fuiste capaz de llegar por mí. ¡Me das asco, Rubí! ¡Nunca vas a poder ser feliz! ¡Nunca! Porque ya ni siquiera tienes el amor a Alejandro. Él ama a Marilés. Y lo único que él siente por ti es lástima. ¡No es cierto! ¡Sí, es cierto! Por eso te prometo tanto que yo te lo diga. Y ahora que Alejandro sepa lo que le hiciste, te va a despreciar tanto como yo. Porque te voy a desenmascarar ante él. ¡Vamos! ¡Tú no me llevas a ni por aquí! ¡Lazura! Voy a hacer que te arrepientas de todo el mal que has hecho. No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. No solo contigo, sino con todos. ¿Tú crees que no me divierto viendo cómo puedo manejar a la gente a mi antojo? Y digas lo que digas, nadie te va a creer. Yo te voy a desenmascarar delante de todos. Y con el primero que vamos a ir es con Alejandro para que de una vez te conozca tal y como eres. ¡Ah! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Marco! ¿Dónde está Alejandro? ¿Estás bien? Me escapé de Héctor, está como loco, me quería matar. Sí, nos enteramos, Alejandro fue a buscarlos. Tengo mucho miedo, Marco, por favor. Tranquilínse, te aquí estás seguro. ¡No! En ningún lugar estoy segura. ¡Héctor va a terminar por matarme! ¡Héctor! Todos van a ver la prueba de que Rubí perdió a su hijo desde antes. Rubí no se va a salir con la suya. ¡No lo voy a permitir! ¡Rubí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vá conmigo! ¡Gracias!